Genios de Altura Genios de Altura Genios de Altura Genios de Altura Yo me considero realista El precio es tu cariño En este punto puse una camacoya Tengo un poco de aquí del alto Y también tengo un poco de Santa Cruz Si yo vengo del alto Y mi público focal es del alto ¿Cómo hago para que la gente del alto Pueda entender? ¿Cómo hago para poder Conectar? Recordamos que hace dos años El colectivo Huipala Subió a la cabeza del Cristóbal Colón del Prado Y Sam Khan Hichisiñani Subió con un combo y le tumbó la nariz Cuando fuimos a sacarle fotos A esa estatua Vimos que todavía quedaba una figura solemne Porque está mirándonos desde arriba Entonces decidimos utilizar un drone Sacamos fotografías Como si fuera un cliente de una estética Le dijimos Ponte de frente Y ponte de perfil Sacamos ese busto Y comenzamos a colocarle Las narices Que habíamos recortado De estos volantes De las personas Que ya se habían hecho Una cirugía estética Y nos dimos cuenta De que Cristóbal Colón Ya no le quedaba Y le cambiamos el nombre A Cristóbal Condor Mi hermana se hizo una cirugía estética Hace unos años Y se quitó la nariz Que heredó de mi papá Ella quería hacerse Esa cirugía Pero cuando salió del quirófano No se vio a sí misma Durante meses Y fue todo un proceso De volverse A reconocer Acá tenemos un cóndor Y aquí está Cristóbal Condor Y ahora sí, ¿no? ¿O cómo sería? Sí, Cristóbal Condor Y justo Fue un proyecto muy importante Porque por primera vez Pude conectar con mi familia Bueno, esta de acá Es una nariz muy particular Es la nariz de mi papá Esta de acá Es la nariz de un tucán Durante nuestras investigaciones Cuando visitamos Estos centros estéticos Y vimos sus páginas web Sus espacios O sus redes sociales Veíamos que había Como un sentimiento De burlesco Hacia las personas Que se hacían una intervención Les decían Ah, ya te quitaste La nariz de cóndor Ah, ya te quitaste La nariz de tucán Así que a modo De burlarnos un poco De hacer una sátira De esta situación Que ya de por sí Es muy compleja Y difícil Decidimos Pues darle un toque Más divertido Como para reírnos nosotros Y nosotras De nuestras propias nariz Es un proyecto de largometraje De no ficción Y trata De la historia De Atami Kawayo Que es una persona Adoptada De padres belgas Que ha venido a Bolivia A buscar a su familia biológica Con este cortometraje ¿Pudiste viajar? ¿Concursaste en algunos festivales? ¿Ganaste algunos? Este proyecto Visitó espacios Como el Bolivia Lab Que fue una de las primeras Instancias de desarrollo También estuvo En el CCDoc También estuvo En el Mapu Lab En el encuentro De cineastas emergentes De Guatemala Y finalmente Terminó En el Festival de Cine De Morelia En este laboratorio Para cineastas indígenas De los cruceños Donde hay calor ¿No ve? Hay pitaí Mallar O anagarrado No se podía Aguantar Yo más que todo No podía aguantar La calor En este proyecto Decidí hacer Un acto De sanación Hacia mi persona Y decidí Arrastrar todos Los cartones Que había cargado Durante mis mudanzas Y me di cuenta De sus rasgaduras La cinta adhesiva Las abolladuras Y que había instrucciones Que decían ¿Cómo debemos Ser tratadas las cajas Cuando tenemos que mudarnos? Entonces hice Un paralelismo Con la migración Y dije ¿Por qué a las personas Migrantes No nos tratan De la misma manera? ¿Por qué no hay empatía Con las personas Que migran constantemente Por una u otra razón? Arrastré estos cartones Y en algún punto Decidí soltarlos Y dije Todos los estigmas Todas las cosas Que me hicieron daño En mi infancia Quiero soltarlos Ya basta De arrancar con eso Yo creo que lo importante Para entender Y comenzar a pensar En por qué hacemos esto ¿Qué hacemos? Es saber quiénes somos Por qué hacemos Lo que hacemos Cómo lo hacemos Y por qué lo hacemos Ahí hay el alto Ahí hay el alto Un aplauso Un aplauso a todo lo que hace Nuestra genia de altura Viviana Mamani Y nos habla de temas Muy importantes De esa campaña Por ejemplo De cambiar la nariz No, pues no hay que cambiarla Nosotros somos como somos Claro, pero por supuesto Si nos cuenta esa vivencia personal Que después su hermana Pues se tiene que encontrar No olvidar de dónde somos Y dónde venimos Sí Pese al mapa geográfico En el que tenemos Y hoy contaba su experiencia En el alto Pues hay muchos afiches Justamente de Cristóbal Condori Causó revuelo En redes sociales Por supuesto Pero el trasfondo es otro No es el vandalismo Sino en realidad Es contar nuestras raíces Desde una manera artística De eso se trata el arte De nosotros Pues expresar nuestro sentir Mediante sí Algo que podemos hacerlo notar Para todos Y no tener vergüenza De lo que somos Y de dónde venimos Eso siempre lo reflejaba ella Pese al estigma Que mucha gente tiene Y es lindo contarlo Y expresarlo de esta manera Bueno Entre tantos otros cortos Que tiene como estamos viendo Como esta historia De la persona que estaba en Bélgica Vino al alto A conocer a su familia Y otras cosas Que usted puede encontrarle En sus redes sociales Viviana Mamani Si usted conoce Alguien extraordinario En la ciudad del alto No duden en contactarse Con nosotros Al número 703-72452 Nosotros como Red Bolivisión Siempre estamos en busca De contar sus historias Cerramos Así que ya sabe Sí Usted puede ser Nuestro próximo Genio de Altura Genio de Altura Genios de Altura